Sí, Antonio, buenos días y buenos días con todos nuevamente. Vamos a comenzar la clase el día de hoy, chicos. Si por si acaso a alguien le falta entregar algo, es decir, tienen sus videos en sus cuadernos, exposiciones, tareas, trabajo, etcétera, lo pueden hacer hasta el día de hoy, hasta las 6 de la tarde. Hay tiempo todavía, por eso decía, Sitka, que trates de enviar tu exposición, ya que estoy viendo que en algunos casos, algunos de los alumnos no están aprobando el bimestre. Hay que tener cuidado con eso. Bien, chicos, comenzamos entonces. Voy a compartir con ustedes primero lo que son las propiedades de la materia. Rapidito más, un repaso fácil. ¿Sí? Recuerden que las propiedades pueden ser generales o específicas. ¿Ok? Generales. Generales que toda la materia sufre esa propiedad. Específicas, solamente algunas sufren de esa propiedad. Por ejemplo, ¿no? Todos respiramos. Es algo general. ¿Ya? Pero, por ejemplo, el profesor Alfredo tiene problemas respiratorios. Entonces, es algo específico. Más o menos así son las propiedades, ¿sí? Tanto generales como específicas. Las propiedades generales son aquellas que son comunes a toda la materia y, por lo tanto, no permiten diferenciar una sustancia de otra. Tenemos la masa, el peso, el volumen, inercia, porosidad, impenetrabilidad y divisibilidad. Estas son las propiedades generales. Toda la materia, todo lo que conoces, tiene estas propiedades. Sí o sí. Todo. La masa es la cantidad de materia, ¿sí? El peso es el resultado de la fuerza de atracción de la Tierra, la gravedad, sobre la masa de este cuerpo, ¿sí? ¿Ok? Se mide en Newton. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿ok? La inercia es la tendencia que tienen los cuerpos a mantener nuestro estado de reposo o movimiento, a menos que una fuerza actúe sobre ello. Esta parte no sé si la han llegado a entender bien, ¿sí? Recuerden que, aunque un auto esté en movimiento, tú también puedes estar en un reposo. Y otro detalle, bueno, eso es trabajo en física, ¿no? Pero, si tu auto, por ejemplo, vale decir, compré una camioneta, ¿no? Mamá, te voy a llevar a pasear. Ya, muy bien. Si lleva a su mamá, a su hermana mayor, ahí Naomi, ¿no? Este, se los lleva a pasear a ellos. Y ella, como es una persona muy responsable, va por la Panamericana a 60 kilómetros por hora. Pero todo el trayecto va hacia 60. Como ella está yendo de manera constante a una velocidad, tu cuerpo mantiene también una velocidad constante. Imagínate, imagínate, ¿no? La familia de Naomi, sentados. Ahora, ellos están avanzando por la carretera. Quítale, quítale el auto. Imagina que ellos están yendo sin el auto, ¿ya? Sin el auto, así sentados, como si en una película de ciencia ficción pareciera. El auto no se ve, pero ellos se ve que avanzan a una velocidad constante. Ya. Sus cuerpos, en ese momento, también pueden sufrir inercias. Si es que, por ejemplo, viene el Leonel con su camioneta por atrás y los choca y ¡fum! Los mueven, los impulsan adelante más rápido. Automáticamente, automáticamente, ahí ya ha habido un cambio en la inercia de sus cuerpos. Y ojo, están en movimiento. La otra inercia es, cuando tú, por ejemplo, estás sentado, Valer está sentado, estudiando tranquilo, te enclae, viene Naomi molestosa y ¡pum! La empuja. La ha sacado de su inercia también. La ha sacado de su inercia. Inercia también cuando tú estás quieto, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está, justo el ejemplo. Muchas gracias, Naomi. Entonces, eso también se le llama inercia. Ojo, por ello, inercia no solamente es cuando el cuerpo está quieto. También, aunque no lo crean, inercia se da cuando el cuerpo está en movimiento. ¿Sí? Y usted lo puede sufrir cuando van en un bus y el bus automáticamente frena. ¡Pum! Entonces, todos se van para adelante. Todos se van para adelante. Y eso es porque tú estás yendo a una velocidad y de repente tienes que confrontar otra velocidad. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Porosidad. Sí. Todo, 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 tiene poros. Sí, chicos. Profesor, pero los metal, todo tiene poros. Poros microscópicos, poros, este, a nivel hasta, no sé, molecular, pero todo tiene poros, chicos. Todo tiene poros. Todo se puede dividir. Por supuesto que todo se puede dividir. Excepto, a ver, vamos a ver. Antoanet, ¿qué cosa crees tú que no se puede dividir hasta ahora de la materia? Está buena la pregunta. Leonel, ¿qué crees tú que no se puede dividir la materia? Qué bravo. Valery. ¿El átomo se puede dividir? Sí. Ya lo podemos dividir en protones, neutrones y electrones. ¿Los protones, neutrones y electrones se pueden dividir? Sí. Sí. Ya lo podemos dividir en quarks. ¿Sí? ¿Los quarks se pueden dividir? Por acá dicen que sí. A ver, ¿y en qué se divide un quark? No. Hasta ahora, todavía no podemos dividir los quarks. Sí, hay que tener cuidado con eso. Es lo único que todavía no podemos dividir. Pero de que en algún momento quizás lo podamos hacer, o sea, eso es innegable. Chicos, miren, hace menos de 100 años no podíamos dividir el átomo. Y ahora ya hemos hallado que tiene protones, neutrones y que el protón de neutrones está formado por quarks. Y se vendrá aún mucha más. No sé, si ustedes han visto Ant-Man, la película, en el mundo cuántico. ¿Sí? No desprecio, no descarto que quizás en algún momento nuestra inteligencia nos lleve a estudiar. ¿Sí? Ya estudiamos la mecánica cuántica. Pero ¿se imaginan que el quark, lo más pequeño del universo, sea un universo de otros elementos? O sea, sea algo tan pequeño que pueda, si se ve desde otra óptica, ser todo un universo para, no sé, otros seres microscópicos. Imagínense. Sería alucinante, ¿no? Bien. Seguimos. Divisibilidad. Impenetrabilidad. Un cuerpo no puede ocupar. El espacio de otro al mismo tiempo. Imposible. Imposible. Esos son las propiedades generales. Ahora vamos a las específicas. Son aquellas que permiten diferenciar una sustancia de otra. Claro. Porque uno tiene una determinada característica y otro, otra diferente. Propiedades son el estado físico, líquido, sólido, gaseoso. El punto de ebullición. Claro. Típico. Punto de ebullición del agua. 100 grados centígrados. ¿Quién me dice el punto de ebullición del hierro? A ver. ¿Alguien? ¿En qué momento el hierro se vuelve líquido? ¿A qué temperatura? ¿Sí? Si más no me equivoco, es a los 1300 grados centígrados el hierro se puede volver líquido. Creo, pero por ahí estoy cerca. Pero ahí, chicos, ya ven ustedes la diferencia, ¿no? Hay un punto de ebullición completamente diferente. ¿Sí, chicos? Muy bien. Seguimos. Punto de ebullición. Claro. Igual. La temperatura en la que un sólido pasa a un estado líquido. 0 grados de hielo, por ejemplo. Pero hay otros elementos que necesitan para convertirse de sólido a líquido. Por ejemplo, el... Ay, no me acuerdo. Si es el cadmio, ¿qué elemento es? No me acuerdo el culo. Que necesita 23 grados. 23 grados de temperatura para pasar de sólido a líquido. Y no 0 grados como el agua, por ejemplo. Densidad. Es la relación entre la masa y el volumen. Claro que sí. La densidad es la relación entre la masa y el volumen. No todos tienen la misma densidad. ¿Sí? No todos tienen la misma densidad. Solubilidad, propiedad que algunas otras se disuelven. Por ejemplo, el azúcar y la sal. Algunas sales se disuelven en el agua. Otras no. Otras no. Por ejemplo, un ejemplo de solubilidad es el mar. El mar es salado. ¿Por qué? Porque tiene sales. Pero tú agarras un poquito de agua, lo ves, lo miras y que no puede ver la sal. No puede ver los granitos de sal. Profe, yo veo granitos. Es la arena hoy inteligente ya. Entonces, esos detalles, por ejemplo, se dan en la solubilidad de algunos elementos. Elasticidad. El hierro no es elástico, por ejemplo. ¿Sí? El plástico, el caucho, sí es elástico. Fragilidad. Capacidad para romperse fácilmente. ¿Sí? Tenacidad. Resistencia. Perdón, la primera es... Tenacidad es... Resistencia, romperse. No exactamente es, ¿cómo se dice? A quebrarse, si no me equivoco el término bien dicho. Dureza, resistencia a ser rayado, como sabemos, el diamante, y por pregunta de examen, creo que si no me equivoco, es el elemento más duro. Mala habilidad, ¿no? Capacidad para transformarse en láminas delgadas. Inductibilidad. Capacidad para transformarse en hilos muy delgados. Disculpe. Y por último, tenemos nuestras propiedades organolépticas. ¿Sí? Algunos... Algunos de ustedes han olido el acero recién preparado, o sea, el acero, como ustedes saben, es la unión de algunos metales. ¿No? Ninguno. ¿Nada? ¿Cero? ¿Sí? No. Bueno, ya. Bueno, obvio que todos han olido la comida podrida. Obvio que todos han olido un rico pan de seguro cuando está calientito. ¿Sí o no? Ah, ahí está la típica. Cuando tú, bueno, no sé si te habrá pasado, comes fresas. ¿Alguien ha comido fresas? Obvio. Todos ellos tienen características diferentes. ¿Sí o no? Olores diferentes. Por lo tanto, para cada uno de estos elementos, para cada uno de estos elementos, son características organolépticas diferentes. ¿Sí? El color también, puede ser, las fresas son rojitas. ¿Sí? La naranja, bueno, la mandarina es un color naranja, etcétera. ¿Ok? Y por último, tenemos las propiedades químicas, que son características que involucran una reacción química. Ejemplo, inflamabilidad, reactividad, toxicidad. ¿Ustedes creen que el metabolismo es una reacción química o implica reacciones químicas? ¿Qué le parece? A ver, ¿quién me dice? Una respuesta, chicos, ninguna. César, ¿por qué tienes apagado tu cámara? No me había percatado. Y Sitka, también, ¿por qué tienen apagado sus cámaras, chicos? Gracias, Césarín, muchas gracias. Entonces, Sitka, solamente faltas tú. ¿Ya? Chicos, sí, ¿por qué? Porque tu metabolismo, tú obtienes productos que después no pueden regresar a su estado normal. ¿Sí? Si, por ejemplo, tú comes arroz, tú comes arroz, y tu organismo lo procesa, tú tienes carbohidratos, ¿sí? Pero tu organismo no puede utilizar esos carbohidratos para poder hacer arroz de nuevo. Es imposible, ¿ok? Sabemos que esos carbohidratos, esos arroz, lo hacen las plantas. ¿Ok, chicos? Muy bien. Chicos, me estoy quedando sin tiempo y así creo que no voy a poder avanzar. Voy a tomar solamente una pequeña práctica del día de hoy con respecto a lo que he acabado de ahorita de exponer nada más. Vamos a ver qué tal es su capacidad de retención. Voy a hacer algo sencillo. No se preocupen, no se preocupen, no los voy a, no los voy a, este, a, a exigir, como se diría. Listo. A ver, voy a poner aquí. Y esta práctica, por si acaso, no piensen que no va a tener nota, ni va a tener, no va a tener validez. Esta práctica va a ayudar en su promedio de química. ¿Sí? A ver, no sé si, bueno, al menos en mi caso les voy a explicar algo que quizás ustedes no saben. Tú has tenido una exposición, ¿ok? ¿Sí? Y tú has tenido, bueno, tu examen miemestral. Aparte, lo que son tus videos de tus cuadernos, ¿ya? Primero, tu exposición, por ejemplo, en mi caso, tu exposición sirve, la nota que saques, supongamos, mi amigo Antonio hizo su exposición, 17. Esa nota la voy a poner en biología, esa nota la voy a poner en química, esa nota la voy a poner en DPCC y esa nota también la voy a poner en inglés. Esa nota vale para todos los cursos. Segundo, te he tomado también, te he tomado también tu examen, el examen vale para cada curso, ¿sí? Salvo el examen de lunes que vale para biología y para química. ¿Está claro? ¿Aceitamos bien? Muy bien. Y por último, tus videos, ¿sí? que has hecho de tu cuaderno, valen también para cada curso. Obvio, si el video es de tu cuaderno de biología, no te voy a poner la nota en inglés, ¿no? O sea, ya, no te pasas. ¿Sí? Hasta ahí, está bien claro, chicos. Entonces, otro detalle, nosotros tuvimos práctica de química la vez antepasada, pero no tenía todas las notas, así que tienes una nota de práctica, ¿sí? Hoy, hoy, te voy a dar la posibilidad de que esta nota del día de hoy, si por ejemplo, sacas, por ejemplo, les digo, menos de 15, ¿sí? En el caso de los que están bien, y lo voy a decir bien claro, Antoinette, Naomi, ay, Naomi, Dios ya, este, Valerie, pues siempre, como leo tu nombre ahí, dicen Naomi ya, Valerie, este, Leonel está más o menos, pero ya, ¿no? Si sacan menos de 15, no les afecta en nada. Si sacan más de 16, 17, sí le voy a aumentar su nota en, en, para su promedio de química, ¿sí? Mi amigo Chicharín está un poco bajo, aprovecha por favor, mi amigo Sitka, estás realmente un poco bajo, también te pido por favor que aproveches la práctica del día de hoy. Bien, chicos, en su cuaderno mismo, en su cuaderno mismo, no hay ningún problema, o si no dan una hoja, si depende usted, cual, ya no hay problema, Antonio, en donde ustedes se sientan más cómodos de realizar la práctica, ¿sí? Donde ustedes se sientan más cómodos de realizar la práctica. Bien, pregunta número uno, miren, voy a hacerlo bien fácil, o sea, ya esto ya, a ver si me han, si me han entendido, va acá, bien, pregunta número uno, dice así, ¿dónde está? Acá está. Escriba, escriba, los dos tipos de propiedades de la materia. Escriba, los dos tipos de propiedades de la materia. está facilísimo, ¿sí o no? ¿ya? Número dos. A ver, una, una, una que lo rete a pensar. No, no, no. A ver, ¿qué es el peso? Ya, eso está fácil. ¿Qué es el peso? Si deseas, pueden ir respondiendo. ¿Qué es el peso? ¿Qué es el peso? Peso con pea, no digo peso, ¿ya? Por si acaso. ¿Listo? Chicos, más fácil no puede ser, chicos. Esta papalleta. Tres. Un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo no puede ocupar un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro al mismo tiempo un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro al mismo tiempo listo punto seguido ¿qué propiedad es? ay qué fácil ¿quieren alternativas chicos? su César César todo sobrado César no tranquilo César la que te importa cómo va a asociar la que te importa cómo va a asociar César está bien está bien bien César puede prender tu cámara por favor si fueras tan amable César qué barbaridad ya sabes que durante las clases tienes que mantener encendida tu camarello ¿sí? muchas gracias circa bien número 4 número 4 a ver vamos a ver si me han entendido el día de hoy a ver ajá vamos a ver ¿qué es la resistencia a ser rayado? ay qué fácil ¿qué propiedad es? a ver vamos a ver la resistencia a ser rayado eso está fácil esa está fácil la resistencia a ser rayado y la última allá a ver propiedad de algunos metales propiedad de algunos metales propiedad de algunos perdón 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 metales propiedad de algunos metales para transformarse para transformarse en láminas delgadas finas delgaditas para transformarse en láminas delgadas vamos chicos vamos si se puede siempre siempre se puede siempre se puede vamos confíen en ustedes si se puede si se puede vamos chicos si se puede listo eso es todo ¿quieren alternativas en la última? no no son tranquilos muy toné que sobrada que sobrada toné si si que lo veo pensando si que está dubitativo está marcando está tranquilo si bien chicos tienen solamente dos minutos porque nos queda poquísimo tiempo yo no me he alcanzado el tiempo para solucionar los problemas tanto me he demorado que raro me envían los que ya terminaron me pueden enviar su foto si obvio que la foto del examen me refiero no sé que un colega me dijo no envíenme su foto y todos los chicos le enviaron la foto de cada uno de ellos vamos chicos si si se puede si se puede vamos chicos si 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 puede si se puede vamos chicos si se puede si si supongo imagino que Antu Paqué más nada, Checharín Valery, ya me están enviando sus fotos Leonel, Sitka, porque todos han apagado sus cámaras, así que supongo que todos me están enviando sus fotos en este momento, ¿sí? Vamos, sí chicos, se nos acaba el tiempo, rapidísimo por favor ahí está, comenzaron a llegar muy bien mi amiga, Antu Paqué más nada ahí vamos a ver muy bien mi amiga Antu Anet muy bien Valery muy bien Checharín, solamente una nomás que te faltó escribir un poquito más igual Leonel también te faltó uy, la 1 te equivocaste feo Leonel la 1 te equivocaste pero feo Leonel ya, solamente falta mi amigo Sitka que ya no está ya, ok este, chicos por favor ojo cuidado con eso ya me di cuenta que hay un pequeño problema de entendimiento el peso ¿sí? el peso es una reacción es la reacción que se tiene de los cuerpos bajo la gravedad de la tierra por lo tanto si tú solamente pones es la gravedad de la tierra no, la gravedad de la tierra es una fuerza ¿sí? es la gravedad de la tierra que afecta a un cuerpo ah, eso es otra cosa eso sí es peso ¿sí? pero chicos a tomarlo en cuenta señor Leonel ahí te faltaron unas cuantas palabras Checharín también como que no no sé chicos bueno, a ver me van a disculpar le voy a robar unos cuantos minutitos a ustedes ya para poder explicarles esto del examen que les había les había dicho a ver, ¿dónde está? el examen de GTA de GTA acá está ya miren voy a compartir a ver, ¿dónde está? para explicar esas cinco preguntitas me quedan tres minutos a ver, ¿dónde está? acá está listo sí se ve, ¿no? sí se ve sí, claro que sí ya está dice en esa primera pregunta casi todos han caído ya en esa primera pregunta casi todos han caído la ciencia es un conjunto de conocimientos sistematizados ¿sí? es un conjunto de conocimientos ¿quién me está terminando? a este de SITCA a ver vamos a ver si SITCA a ver ¿ya? bueno al menos ya bueno SITCA al menos lo intentaste ya ok seguimos les decía ¿no? que disculpen por favor la primera es esa a ver ¿dónde está? otra es química a ver ajá bueno la 4 todos lo han hecho es obvio que sí ¿ya? la 4 está facilita ¿sí? toda la parte es materia más facilidad en la escala esto esto por ejemplo es lo que les decía con respecto a la sustancia más dura si hablamos de dura hablamos de dureza y lo que es más duro y estaba en su práctica era el diamante ¿sí o no? ¿se acuerdan? señalar que no representa un fenómeno físico también estaba en la teoría que les dejé fenómeno físico y fenómeno químico fenómeno físico es aquel que no altera no altera a la materia no genera cambios en la materia mantiene su estructura mientras que fenómeno químico sí altera o cambia la estructura de la materia muchas veces es irreversible casi todo por no decir es irreversible por lo tanto un fenómeno físico es aquel que primero puede ser reversible y segundo principalmente no altera la estructura de la materia por ejemplo chancar una piedra no pasa nada se sigue manteniendo como piedra dilatar los metales el metal se calienta y se expande pero una vez que se enfría vuelve a su estado original no ha pasado nada mezclas agua con agua oye el agua con el alcohol no se mezcla ¿sí o no? puede ser para el agua sigue siendo agua el alcohol sigue siendo alcohol la oxidación de los metales sí es un cambio tú viste los óxidos por ejemplo como les decía que en el colegio en la barra de fierro que hay en la parte superior del colegio eso por ejemplo ¿sí? de alguna u otra manera su oxidación ese óxido no se puede volver a convertir en metal por lo tanto la 8 era la D de dedo en la 10 la 10 estuvo facilito pues dice la cantidad de energía que se encuentra en el núcleo por lo tanto si está en el núcleo automáticamente sé que es energía nuclear esta pregunta mira y ha habido personas que se han equivocado y han puesto energía térmica no sé que han puesto pero no han puesto energía nuclear de verdad me parece un poco que chicos yo solamente no busco que ustedes tengan conocimiento si ustedes no se acuerdan de algo generen una pregunta en su cabeza oye la respuesta está en la pregunta y muchas veces aunque no lo crean está y aunque no lo crean también ustedes pueden comenzar a discernir oye pero esta respuesta no tiene relación no tiene relación al final te quedan dos opciones nada más muchas muchas veces que tienen relación yo sé que ustedes son personas inteligentes bien chicos muchas gracias esta nota la voy a sumar porque estoy viendo que casi todos han sacado 20 si no está mal así que si yo creo que va a haber aumento en su promedio si bien chicos cuídense bastante que tengan un buen día que todo le vaya muy bien nos vemos hasta uy verdad la próxima semana creo que son sus vacaciones ¿no? si o sea que no lo voy a ver toda una semana este no chicos una pena de verdad lo voy a extrañar sinceramente lo voy a extrañar ya nos vemos chicos fíjense bastante chao